Bueno, mi nombre es Pedro Granados Gil, soy formador, diplomado internacional en Educación Emocional, coordinador de un centro que se llama WESPAI, que está aquí en Vladecans. Estuve 17 años trabajando para adicciones con el doctor Bonilla y el padre Germán Agustín, técnico sociosanitario por ACRA de la Generalitat de Cataluña, trabajo para la Administración de Justicia y también tengo tres hijos, 15, 20 y 25. O sea, 15 años, 20, 25. O sea, ¿qué significa? Que he estado 18 años en primaria, porque cuando salía uno entraba el otro. Sí, o sea que, vamos, el último día que salió la pequeña, que se graduó y salió, o sea, no sabéis la ilusión que me hizo abandonar el grupo de WhatsApp de padres. O sea, fue lo que más ilusión me hizo. Básicamente no por nada, por el tiempo que me ocupaba, ¿sí? Pero dije, feliz verano a todos. Pum, no vuelvo. Sí, bueno, lo que antiguamente quiere decir, cuando he explicado un poco lo que hago, es lo que antiguamente decíamos el culillo de mal asiento. Sí, ¿verdad? Somos culillos de mal asiento, ¿no? Lo que pasa que como todo el tema de la neurociencia y esa investigación que cada vez tenemos más información de cómo funciona nuestro cerebro, ahora resulta que el culillo de mal asiento, ahora somos multipotenciales. Qué bien suena, suena fantástico, mucho mejor. Total, vamos a charlar sobre educación emocional y en este caso relacionado al ámbito de la familia. A mí me gusta mucho la formación para las familias, que es que avanza en formación para las y maras a formación para las familias. Bueno, esto básicamente seguramente sabéis, ¿no? Los padres de antes, los nuestros, ¿sí? Tenían cinco o seis hijos, ¿vale? Y ahora es al revés, ¿no? Y ahora los hijos tienen cinco o seis padres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es bueno adaptarse a que la familia tradicional ya no es la única, ¿sí? Hay muchos más tipos de familia en el que a lo mejor son cinco días con uno, cinco días con otro, en el que pueden ser dos papás, dos mamás, en el que puede ser monoparental porque así lo decidió, ¿sí? Y al final el niño, su padre o su madre es un adulto que sea una referencia significativa, ¿sí? De alguna manera que le vaya acompañando, ¿no? En ese camino. Yo hablaré de la parte más personal, de lo que podemos hacer los padres y las madres, lo que podemos hacer nosotros en cuanto a la educación emocional, ¿sí? Y Sonia, mi compañera Sonia, que ahora te dejo que te presentes, ¿sí? Se encargará de un poco más de lo que necesitan los niños, ¿no? Yo, lo que necesitan los padres, Sonia, lo que necesitan los niños. Yo le he cambiado un poco el nombre, ¿vale? Con Pugvalidad, las emociones de algún fill, se examina, la se autoestima, mi parte se titula, ya está bien. Y la de Sonia, si quieres, con tu permiso, te la cambio tu parte, será, y ahora que nos hemos dado cuenta de que ya está bien, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Sonia, por favor. Bueno, yo como es de los niños diría, vamos a ver si me hacéis caso. Eso. Bien. Entonces, fijaos, vamos a empezar interactuando. Va a ser bueno que en esta tarde, que es, bueno, ha habido lluvia, ahora hay un sol y un atardecer con un color muy, muy, muy bonito, ¿sí? Ahí se llamarían las emociones estéticas. Vamos a empezar interactuando. Entonces, en un minuto, ¿vale? Vamos a, voy a cronometrar un minuto, que cada uno, cada una, se apunte todas las emociones que conoce. ¿Sí? Puede ser también de memoria, ¿eh? En un minuto. Y aviso. A ver, busco el cronómetro, un segundito. Más que nada, para no salirme del guión. Cronómetro. Bien. Preparados, los que tengáis papel, papel y los que no deben de memoria, ¿sí? Preparados, listos, ya. Gracias. 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 falta poquito y ahora como dice Sonia por el chat podéis compartir el número de emociones el número de emociones que habéis logrado identificar el nombre de la emoción si he podido identificar 5, 5, 6, 6 2, 2, las que sean no es ningún examen, no os preocupéis falta muy poco bien bueno, ya voy viendo por aquí 9, 9, 10 a mí me dicen, si repite, se ha oído la voz exacto en un minuto todas las emociones que yo conozca ya tenemos personas que ya van diciendo 8, 9, 10, 7 hay nivel hay nivel recupera del ejercicio Cristina, en un minuto todas las emociones que puedas identificar venga, sí, pero para ti o sea, en un papel Hugo dice muy pocas, unas 5 vale, Jessica Jessica contando, bien bueno, tampoco son pocas son las que nos suelen enseñar claro bueno, y además comparado con qué, ¿verdad? comparado con qué claro hay personas, de hecho bueno, que prácticamente nuestra comunicación es en 2 o 3 estoy bien, estoy mal o estoy regular ¿sí? y además no son emociones son estados pero bien, está contando alguna más 8, 9, 10 bueno muy bien bien todo esto ir poniendo si queréis ir poniendo yo continúo todo esto hablamos de quizá una de nuestras asignaturas pendientes de adultos ¿sí? la alfabetización emocional y un poco la idea que tenemos de todo lo que tiene que ver con lo emocional ¿sí? la educación emocional empezó hace más de 30 años tenemos muy buenos profesionales ¿vale? aquí en España tanto en Granada en Málaga en Barcelona en la Universidad de Barcelona en las que hace años empezaron a hacer investigación ¿sí? investigación que quiere decir que a partir de que se hacen proyectos en el que se hacen estudios la ciencia empieza a introducir las emociones dentro de todas las competencias y dentro sobre todo de la educación de una manera más transversal ¿qué pasa? cuando estos señores empezaron que no estamos hablando de señores sino doctor en psicología como José Luis Vimbela doctorado en teología como José Carlos Bermejo ese micro ese micro por favor gracias ya le he cerrado no le pasa nada gracias es la vida misma sí tal cual tal cual José Luis Vimbela doctor en psicología de Granada decía Miguel Ángel Santos Guerra la teología de Educación Rafael Vizquerra bueno cuando ellos empezaron le llamaban claro la palabra emoción tiende un poco a esotérico ¿sí? a algo místico ¿no? sí o sea es es uno uno de nuestras partes como personas incluso un órgano de nuestro cuerpo que está en el cerebro ¿sí? se llama amígdala ¿sí? está dentro del hipotáneo ¿qué pasa? ha hecho mucho mucho avance todo el tema de la neurociencia para que a día de hoy educadores padres docentes todo actor social invierta invierta en aplicar o sensibilizar formarse y aplicar para que quede de alguna manera implantado ¿no? el tema de la educación emocional ¿sí? que al final la educación emocional no deja de ser un proceso en el que una persona hace un trabajo consigo misma ¿sí? para lograr una mayor inteligencia emocional ¿sí? la inteligencia emocional un poco para que diferenciemos estos conceptos ¿sí? la inteligencia emocional es el resultado de una buena educación emocional claro cuanto antes empecemos mejor básicamente incluso los expertos dicen que hay que empezar antes del parto incluso antes del parto sí al final una emoción no deja de ser esa respuesta reacción a bio psicofísica a un estímulo puede ser interno o externo el cuerpo nos avisa ¿sí? de alguna manera nos avisa ¿qué pasa? que a nivel de alfabetización ¿no? y miramos 8 5 bien según según el doctor Vizquerra ¿sí? es uno de los de las referencias aquí en en España y casi en el mundo casi no en el mundo ¿no? por lo menos de Latinoamérica normalmente podemos identificar 4 o 5 emociones ¿sí? el que el que haya identificado entre sobre 10 ¿sí? un poco arriba un poco abajo se puede decir que ya ya tiene una buena base ¿sí? y una persona con una educación emocional trabajada ha de tener identificadas verbalizadas reconocidas unas 30 35 ¿vale? eso no quiere decir que tengamos que conocernos las 500 o las 600 que puede haber entre emociones sentimientos y estado ¿sí? bien ¿qué nos pasa? yo decía que mi parte es ya está bien ¿sí? ya está bien ya está bien de información tenemos mucha información mucha creo que demasiada información pero al igual que tenemos demasiada información también tenemos mucho desconocimiento claro y la información sirve de bien poco incluso a veces es perjudicial si hay desconocimiento entonces bueno la idea es que hoy podamos llevarnos un poquito de conocimiento ¿sí? de lo que es una emoción de que es cómo se puede validar la emoción claro ¿cómo puedo validar una emoción? cuando de repente en el estoy en el Mercadona ¿vale? a lo mejor alguien de aquí no va puede ser que alguien de aquí no vaya al Mercadona pero bueno a lo mejor estoy en el Mercadona y el y el o la niña pues enseñan que quiere algo ¿sí? sí paquete de donuts de de dos euros ese que va ocho donuts de chocolate por dos euros es que a ver ¿quién se resiste a eso? ocho donuts por dos euros ¿vale? y el niño pues entra en la pataleta y lo primero que hace uno es mirar a los lados madre mía qué vergüenza ¿sí? la que me está liando ¿qué pasa? entro yo en un estado emocional muy muy intenso ¿sí? me pongo intensita ¿sí? cuando me pongo intensita se ocurre lo que se llama según Daniel Goleman ¿sí? el secuestro de la amígdala el secuestro de la amígdala que nos hace eso que no respiremos entramos en la amnea estamos sintiendo en la amnea no respiramos la emoción entonces ¿qué pasa? que hay una reacción inmediata inmediata lo ideal sería poder tomarse un segundo para coger un poquito de aire un segundo ¿sí? lo típico de ir ¿sí? y luego veinte para contestar porque me puedo agachar poner la mano encima decir bueno esperamos un poquito que se te pase claro pero no puedo ¿por qué? porque se iban a estar pensando los demás ¿sí? y madre mía y todos mirando ¿sí? entonces al final ¿qué hago? utilizo la fuerza bueno fijaos ¿no? que al final si conocemos un poquito cómo funciona nuestro cerebro es como que nos sentimos un poco mejor ¿no? es como que ostras pues a lo mejor no lo hago tan mal resulta que es que si fuéramos así la idea es poder desde validar esa emoción del niño tenemos que empezar por validar nuestras entonces validar nuestras emociones también es bueno pues no pedir perdón cuando lloro ¿verdad? cuando a lo mejor estoy ¿no? con un grupo de amigas o con familia y recuerdo algo o me como triste y comienzo a llorar me emociono y digo ay perdón ¿eh? ¿cómo perdón? ¿por qué? ¿por qué pides perdón por llorar? ¿sí? ¿por qué pides perdón por reír? ¿sí? es como tenemos una una continua evaluación y y una serie de categorías en cuanto a las emociones sobre todo como positivas o negativas ¿sí? resulta que si una persona está expresando tristeza rabia miedo ansiedad rápidamente sacamos un diagnóstico y fulanita o menganito está mal ¿has visto? uf cómo ha venido hoy madre mía es que casi no podía ni andar me costaba respirar así y no tenía que sacarla afuera al balcón y entonces ¿qué? ¿cómo está? está mal está mal ¿sí? no está mal está triste tiene miedo tiene ansiedad ¿sí? no está mal al igual que si viene oye mira te has enterado de mira mira cualquier nombre que le hame te has enterado de Andrea sí oye ¿se va este fin de semana? guau se va a a cada que es ¿vale? sí porque resulta que han cogido un dinerito ahí de sus bueno pues entonces que uy pues está de maravilla está súper bien está contenta está alegre está feliz no está bien o sea eso de estar bien y estar mal ¿cómo? depende a mí si me preguntas por ejemplo digo bueno estoy bien ¿cómo? ¿como padre? ¿como trabajador? ¿como amigo? ¿como hermano? ¿como hijo? ¿como compañero de padre? ¿como pareja? ¿comparado con qué? ¿comparado con qué? claro o sea depende ¿económicamente? vale ¿vale? ¿si me preguntas económicamente? vale ¿sí? ¿estoy mal? ¿sí? vale ¿económicamente? ¿sí? ¿como padre? ah me siento bien quiero decir que al final fijaos ¿no? como se generaliza de una manera brutal ¿no? es por por una expresión de una emoción que tenemos entendida como negativa y la ponemos mal y la que tenemos en día como positiva le ponemos la etiqueta o la categoría de bien está bien esa persona ¿vale? bien positiva o negativa si se utiliza en forma descriptiva para saber bien pero no existen chicas chicos no existen las emociones positivas negativas no porque alguien de aquí si podéis contestar por el chat ¿alguien de aquí quiere sentir algo negativo? de verdad decirme la verdad no claro ¿quién va a querer? claro o sea si a mí me han estado informando me han estado educando desde pequeño va no llores y además te insultan no seas tonto o no seas tonta pues fijaos no claro ¿qué pasa entonces? que hacemos oposición y cuando hacemos oposición ¿qué estamos haciendo? reprimiendo ahí es cuando puede ahí es cuando puede aparecer la dificultad ¿sí? entonces ¿qué otros nombres? las emociones son agradables o son desagradables claro a ver no es lo mismo sentir miedo ¿verdad? que sentir afecto no es lo mismo sentir nostalgia que sentir tristeza no es lo mismo melancolía que incluso puedes decir ¡ay sí! es como una tristeza pero 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 tiene apagamos pero tiene un cierto un cierto buen sabor ¿no? la nostalgia la tristeza quizá estar deprimido es desagradable pero no es negativo es humano todos estamos deprimidos y si no le doy un poco un canal si no lo identifico y puedo expresarlo aunque sea a nivel interno lo que me pasa es que estoy deprimida ¿vale? pero no se va a quedar ahí al final una emoción es como un ciclo necesita su entrada y su salida si yo entiendo que algo es negativo voy a hacer oposición y si hago oposición entonces voy a caer en la trampa de la felicidad y la trampa de la felicidad es empezar a tener pensamientos hollywoodienses y montarme mi vida pues como pueda ser una serie del Disney Channel ¿sí? y esto no es así esto no es así hay días que estamos muy contentos y otros días que estamos para el arrastre ¿no? muy tristes ¿sí? entonces para mí oponerse limitar no validar el llanto de un niño para mí pongo un ejemplo muy 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 sencillo la de un niño o la mía cuando te estás haciendo pis necesidad fisiológica cuando te estás haciendo pis tienes ganas de ir al lado y si hay alguien y encima es un adulto significativo y una referencia tuya como tu madre o tu padre te cierra la puerta y te dice no no que es una tontería ¿por qué? ¿por qué vas a hacer pis? es una tontería ¿qué puede pasar al niño? ¿verdad? a ver si se está aguantando y tú no le dejas ¿qué puede pasar? hago una comparación sí metafónica pero no os penséis que está tan 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 lejos fijaos ¿qué puede pasar? que se lo haga encima ¿verdad? ¿sí? podría ser ¿verdad? que se lo haga encima o incluso que lo haga en un lugar inadecuado también ¿sí? os resuena ¿sí? al final hacerme la emoción encima o sea tragármela o tirarla al suelo o sea no hay ninguna posibilidad de regulación porque me están diciendo que no debo de sentir eso ¿sí? me están diciendo que no puedo hacer pis y llorar es una necesidad es una necesidad y es es una función tiene una función adaptativa bueno llora está bien ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer? al final tiene que que el acompañamiento en esa emoción ¿sí? hay una hay una hay dos maneras o me convierto en lo que pretendo que sea que sienta que piense al final mi hijo o la persona que quiera y lo que es y eso es diferente entonces ya está bien de mirada esa mirada hacia nuestros hijos pues como cuando nos compramos un piso no ¿vale? mi piso tiene terraza ay sí pero ¿cómo la tiene? ay no la tiene arriba ay pues la mía la tiene a nivel ¿sí? ay que bien a nivel guau como me hubiese gustado qué suerte tienes ¿vale? yo sí lo malo es que tiene una galería muy pequeñita ay no la mía no la mía tiene una súper galería casi casi que se podría montar una cocina ¿vale? pues suena un poco a veces que hablamos así de nuestros hijos no 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 es justo o sea un hijo es una persona no es una adquisición ¿sí? empezamos empezamos desde el error del pronombre mi indica posesión pronombre personal mi hijo si se hace yo no digo que no sea tuyo claro por supuesto porque los míos son míos pero si se utilizan en forma descriptiva mira mi hijo estos son mis hijos pero cuando es hijo mío ¿sí? cuando hay sí hay un poco de tripa es que me pertenece y eso de pertenencia me parece que ya hace siglos que se terminó ¿sí? hay esa mirada hacia hacia la individualidad y esto estamos hablando que en función en función de de la edad uno se va adaptando un poco a esa autonomía a esa independencia del niño y sobre todo a nivel emocional ¿sí? fijaos ¿por qué es necesario que yo trabaje la educación emocional? y dice bueno ahora yo pues bueno tenemos tipos de padres y de madres diferentes ¿sí? no sé si os suena aquella de los morancos o maita pero no la hija se llamaba Antonia ¿sí? la de Joshua ¿sí? ¿sí? está tenemos o tipo de padre de a mí mi padre me decía o me hacía o no sé y no estoy tan mal bueno eso de no estar tan mal lo está diciendo ¿vale? ¿sí? esto esto ya esto ya se nos queda un poco fuera de este siglo ¿sí? entonces importante tenemos que empezar por perdonar a nuestros padres hay que perdonarlos ¿sí? o sea y perdonarlo no quiere decir que que si yo llevo pongo exagero ¿eh? si yo llevo 15 años sin ver a mis padres y voy a seguir sin verlos estoy en mi derecho estoy en mi derecho pero los tengo que perdonar porque va a ser la manera de recuperar ese rol también mío de madre y de padre del que pueda ser libre ellos hicieron lo que supieron lo que lo que en aquel momento todos tienen una historia de herida a saber ¿sí? entonces es importante perdonar a nuestros padres ese sería el primer paso eh insisto no hace falta que ay pues bueno yo quiero recuperar esas relaciones no y los veo una vez al mes pues está bien que los veo cada día también no yo sí yo tengo mucha relación porque me recogen a los niños también todas las relaciones por diferentes que sean que sean son buenas todas son buenas eh pero insisto porque puede haber personas que a lo mejor digan hostia yo es que lo que sé mis padres no viven claro no les puedo perdonar sí el perdón es algo interno es necesario perdonarlos y así dejo atrás dejo atrás dejo dejo ese 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 origen ¿sí? y ya me dedico eh a a la parte descendiente bien cuando empezamos por el yo ¿sí? yo voy a compartir yo voy a voy a compartir y un ejercicio para que veamos un poco la importancia pero antes de nada eh todos y todas veis mis manos vale ¿podemos hacer un un ejercicio? entre todas ¿os parece? si si alguien no quiere eh enchufar la cámara que no la ponga no pasa nada pero que es importante que lo haga también digo los que cuantos más la pongan mucho mejor porque más divertido va a ser vale nada os doy eh diez segundos a ver quién se atreve y quién no son dos consignas es muy sencillo muy simple primero es las manos como yo las veis que las veamos todas muy bien Sara ahí está Sara está ahí atenta Nina también bueno perfecta bien esta es la primera consigna y la segunda es a la de tres a la de tres vais a decir perdón vais a hacer lo que yo diga si a la de tres preparadas eh una las manos las tengo que ver no me veis trampas una dos y tres nos cruzamos de brazos eso es nos cruzamos de brazos bien eso es nos cruzamos de brazos vale bueno a ver nadie se lo tome mal nadie se lo tome mal en audiencias de cientos de personas todavía todavía se contagia más ¿qué quiere decir esto? al final si os fijáis no hacemos lo que nos dicen hacemos lo que vemos que hace el otro ¿sí? o sea eh padre docente entrenador de fútbol o sea cualquier actor social o persona significativa para un niño tenemos la responsabilidad de dar ejemplo ¿sí? nos han nos han educado de una forma paradójica hemos tenido una educación paradójica o sea nos decían no grites gritando nos decían no pegues pegando nos decían tienes que respetar faltándonos el respeto o sea no somos malos padres no somos malas personas no simplemente estamos confusos porque claro conmigo lo han hecho así ¿cómo puedo hacerlo yo de otra manera? claro si no sé si es lo que ves si es lo que es lo que he mamado no hijo pero es que yo lo hago porque te quiero sí pues no me quieras tanto no me quieras tanto porque no veas si me acuerdo yo de esa galleta que tenía yo seis años menudo galletón ¿sí? entonces eso de que a mí lo hicieron así esto ya no esto ya no ya no funciona ¿vale? entonces el ruido al final un poco la conclusión es el ruido de lo que somos es tan estremecedor que no deja escuchar lo que decimos yo al final uno decide ¿qué prefieres dejar? ¿quieres dejar huellas o quieres dejar marcas? al final te van a recordar por las dos cosas todos recordamos a personas que nos han dejado huella y todos recordamos a personas que nos han dejado marcas yo recuerdo pongo un ejemplo personal yo recuerdo a partir de los 15 años empecé con una con una enfermedad crónica autoinmune y estuve muchos muchos días ingresado en un hospital y pasando de hospital en un hospital porque no sabían lo que tenía había dos doctores un doctor que me visitaba así y si os imagináis si yo estaba aquí la cama estaba aquí y me visitaba así mirando por la ventana ah bien has desayunado vale y a veces incluso hablaba a través de la enfermera a través de la enfermera dile que ¿qué te ha dicho? vale sí este era uno y luego había otro es más es más voy a decir los nombres sí no no tengo miedo no este era el doctor suros tal cual y luego estaba el cirujano del río que el cirujano del río llevaba un señor del metro 58 que llevaba la vaga abierta 20 bolígrafos en el bolsillo debajo de una camiseta con la lengua de la Rolling Stone esto no tiene nada que ver pero era un detalle que me acuerdo sí pero entraba y llevaba 20 residentes detrás apuntando y yo decía bueno pues este médico ¿cómo lleva tantos residentes tantos mediquitos pequeños al lado todos apuntando a lo que él decía pero él entra y decía ¿qué pasa Pedro? a ver levántate a ver cómo ha quedado la herida olo oye he visto que en el jevil la de Cannes pues ¿sabes que en un castellet tengo un apartamento? oye pues a ver te pillas al lado que si quieres un día comemos oye ven llama a uno de los guau menuda cicatriz te ha quedado te ha quedado de puta madre guau muy bien macho eh chaval esto en tres días ni se te nota vale lo recuerdo a los dos pero uno me dejó marca y el otro me dejó huella resulta que me informo después y el cirujano del río era jefe jefe de cirugía del hospital de Belich ¿sí? qué importante es cómo nos trata cuánta influencia tiene al final en nuestra nuestra etapa de adultos cómo nos trata claro y esto no es algo que que podamos a ver está bien leer libros está bien no hay que practicarlo esto hay que practicarlo esto hay que hacerlo esto no se consigue se puede claro que se puede se consigue bueno mira yo he leído el último del goleman o yo que sé o el este de la psicología positiva y uno que ahora muy vendido es así hasta los cojones de la psicología positiva bueno a ver tampoco es eso la psicología positiva es una escuela ¿sí? que tiene base científica ¿vale? estamos hablando de Martin Seliman estamos hablando de muchas personas que que han dedicado su vida a investigar el optimismo Enrique Rojas Marcos a ver sí seguramente pues bueno es un título que vende es un título que vende pero yo diría más hasta los cojones de la felicidad eso sí porque nos están vendiendo la felicidad como un poco trampa ¿sí? se caemos en la trampa de la felicidad y nos convertimos en perfectos infelices en busca de esa felicidad bueno yo os voy a ofrecer un juego ¿sí? un juego el juego son cuatro cuatro un juego al final un recurso ¿vale? un recurso que sirve para validar para identificar para expresar para alfabetizarse emocionalmente y que se puede hacer en cualquier contexto familia compañeros de trabajo en una clase en la que sea docente incluso incluso lo puedes hacer sola también o solo ¿sí? son cuatro pasos que yo lo tengo no sé si a ver lo tengo en una tarjetita así porque pues a personas que pues que hacen la gimnasia emocional a personas que se interesan y se quieren formar pues yo se lo dejo porque luego ellos se lo van pasando ¿no? en el juego y así van siguiendo las 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 pautas bien a ver comparto un momentito pantalla vale esto será esto será después porque primero viene esta ¿sí? vale bien tú vale otro ejercicio muy muy fácil pero este es importante porque este sí que vais a poder interactuar por el chat ¿sí? son solo dos consignas una primero la explico y ya lo hacemos una cerramos los ojos cerráis cerráis los ojos y pensáis en una persona que esa persona da igual en quien queráis que esa persona os va a decir tres frases que serán las que yo os digo ¿sí? entonces a la de tres cerramos los ojos una dos tres ojos cerrados y esa persona te dice tú me alteras tú me pones nerviosa tú me das rabia abrimos los ojos me lo dejo sentir me lo dejo sentir qué me pasa qué sentido de qué manera me resuena de qué manera me mueve y a la de tres volvemos a cerrarnos y esa misma persona nos va a decir otras tres frases una dos tres ojos cerrados y te dice esa persona yo me altero yo siento nervios yo siento rabia de hecho yo siento mucha rabia abrimos los ojos y por el chat si queréis qué diferencia habéis notado qué reacción os llegaba con la primera persona que os lo decía y qué reacción con la misma persona de desde el yo a ver culpa pasas de ser la culpable de la emoción a poder ayudar muy bien Cristina con la primera culpa claro es que he hecho ¿no? o sea persona sí culpabilidad incluso puedo estar a defensiva también como como relájate relájate si puedo pasar a defensiva puedo decir la primera me ha afectado exacto me quedo exacto fíjate fíjate con la primera con el tú normalmente aleja ¿sí? y aleja o bien a través de la agresividad o bien a través de la culpa o bien a través de qué me estás diciendo ¿sabes? o sea qué me estás contando o sea como dicen los chavales ¿no? what the fuck o sea ¿qué? ¿yo? ¿qué he hecho yo? no sé y la otra la primera también incomprensión te hace sentir mal y luego puedes ayudar dice Hugo ¿vale? Jessica culpa responsabilidad sí es como que ¿sí? al final si os fijáis cuando me comunico desde el yo ¿sí? que es ese pronombre personal que nos olvidamos casi siempre en cualquier conflicto en cualquier comunicación no estamos están ellos estáis vosotros estás tú pero yo no ¿sí? no nos cuesta incluirnos ¿no? son cuestiones del ego y eso no os preocupéis todos los tenemos nos pasa nos pasa a todos al final es práctica 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 ¿sí? fíjate Jessica dice la segunda por las ganas de ayudar porque la segunda es ostras ¿qué te pasa? ¿puedo hacer algo? fíjate lo importante que es tan solo cambiar el pronombre el tú me das rabia a yo siento rabia que ojo que el yo siento rabia puede ser cuando tú dejas la puerta abierta yo siento rabia cuando tú no colocas la ropa ¿sí? o sea pero es me sacas de quicio porque no colocas la ropa es que ya no puedo más es que te lo he repetido 50.000 veces bien perdón vamos al juego pues si no me como el tiempo rápidamente yo este juego después ahora aquí en el chat vamos a voy a poner el el correo por si queréis que os lo pase no hay ningún problema yo os lo paso en 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 jpg en powerpoint en cualquier archivo que podáis abrir ¿eh? o sea que no 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 os preocupéis entonces fijaos como decía se puede hacer en familia en grupo de amigos yo lo recomiendo en familia y sobre todo si puede ser como mínimo una vez a la semana ¿vale? al final no deja de ser como una rueda un círculo ¿vale? vamos no le llamemos terapia de grupo por favor no una rueda y si se hace con infantil o sea con niños además te lo pasas te lo pasas vamos Chupi puede ser se le puede dar un punto uno a uno va diciendo lo que siente yo hoy he sentido rabia yo hoy he pasado vergüenza yo hoy me he sentido incomprendido yo hoy he sentido angustia pero fíjate aquí el trabajo no lo hace solo el que expresa aquí el trabajo hace el que hace la escucha activa no pregunta ningún por qué no interviene solo escucha respira y ahí está el trabajo ¿cuánto nos cuesta escuchar cómo se siente una persona sin intervenir? nos cuesta mucho queremos que salga de ahí queremos que salga de ahí ay no tú no le hagas caso ahí no hay un acompañamiento ahí hay una oposición pero no te lo tomes así vale los consejos son buenos no digo que no pero a lo mejor en ese momento esa persona primero no te lo está pidiendo y segundo necesita que alguien le recoja esa emoción y esa emoción solo se recoge respirando ¿por qué? porque si no al final me contagio y si me contagio tú tienes pena a mí me da más pena y al final acabamos ¿sí? nos ha pasado alguna vez ¿no? ay si has llegado a casa me he encontrado con fulanita hemos estado tomando un café con tu pareja o sea con tu pareja y dices ay qué fatal está mira a su marido la han puesto en un ERTE debe tres cuotas del piso se ha pegado una acción de llorar es que me ha puesto mal cuerpo no tengo ni ganas de cenar vale pues imagínate a ella a la que te ha contado eso que cuando está en su casa se ha puesto el Netflix el juego del calamar es igual o el salvame yo qué sé cualquier cosa pero ya se le ha pasado entonces al final al final fíjate ¿no? como que esa pena no ha servido de gran cosa de ahí la importancia de para escuchar activamente se necesitan dos cosas dos cosas atención 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 y silencio no se puede estar al mismo tiempo hablando y escuchando no se puede es muy difícil yo ahora estoy leyendo el chat pero a duras penas ¿sí? bien vamos a por la segunda fijaos abajo en todas pone importante no hay emociones positivas o negativas hay agradables desagradables adaptativas desadaptativas funcionales disfuncionales productivas contraproducentes beneficiosas perjudiciales sí llámanes como quieras pero positivas o negativas no porque nos va a impedir sentir las negativas importante la segunda parte fijaos cuando se ha hecho esa rueda cuando se ha hecho esa rueda conciencia y validar que no deja de ser identifico la emoción le pongo nombre la verbalizo y la expreso puede ser desde lo corporal desde mi postura desde la respiración desde lo cognitivo lo que pienso ¿sí? y nos vamos a la tres que la tres en la misma en la misma en la misma en la misma en el mismo ponemos pues una relación de tanto las emociones básicas ¿sí? como sentimientos que derivan de esas emociones ¿vale? aquí hay cuatro ejemplos luego podéis hacer vosotros la cartulina que queráis como si os queréis comprar la galaxia del puncet o sea cada uno hace sí lo que le apetezca la idea es que a veces no logro reconocer bien cómo me siento y a mí esto pues me ayuda ¿no? a ver hostia pues sí un poquito de resentimiento tengo ay rencor vale sí envidia ¿no? Pedro disculpa no vemos las otras imágenes se ha quedado en la uno ah vale si quieres sal de compartir y vuelve otra vez seguramente sí porque a veces se queda clavado gracias Jessica vale bien he salido de compartir la dos la uno sí que la hemos visto ¿verdad? solo hemos visto la uno al menos yo solo me he quedado en la uno vale perfecto gracias Jessica ¿no? bien pues nos vamos a la dos ahora sí vale conciencia y validad ¿vale? aquí a veces cuidado ¿no? con ese sin ese ¿cómo se dice? conciencia o conciencia bueno la conciencia es algo más interno perdón la conciencia es algo más interno tiene que ver con la introspección ¿sí? y la conciencia es con algo más externo y tiene que ver más con la moralidad con lo moral ¿sí? no temáis no os preocupéis porque la RAE ¿sí? ya reconoce las dos como como buenas ¿sí? las dos sirven para para lo mismo tanto conciencia se puede decir de las dos maneras bien comparto la tres y solo nos faltarán dos la tres ¿dónde estás? tres aquí bien fijaos ¿no? como os decía pues aquí desde las más básicas pues a veces no sé muy bien pues me ayuda pues oye pues sí tengo un cierto rencor o he sentido envidia o todo lo contrario estoy sensible ternura ilusión angustia disgusto tal cual ¿por qué? porque el otro no te va a decir nada el otro va a sostener esa emoción y pasamos a la a la puerta fijaos cuando hemos hecho esa redonda de que todo el mundo ha expresado todo el mundo ha expresado cómo se siente y todos los demás lo que han hecho es respirar y acompañar hay una rueda aquí pone tres ¿vale? yo creo que con una ¿qué pasa? vamos a vamos a tomarlo de postre esto es el postre ¿sí? que nos quede en buen sabor y hacemos reconocimiento algo algo que puedo agradecer un agradecimiento pero ya es otra rueda diferente sí porque puede haber puede haber una rueda de de un clima socioemocional agradable como puede ser ilusión motivación alegría otro día puede ser todo lo contrario angustia tristeza pesimismo entonces tal tanto para las agradables como para las desagradables es bueno acabar con agradezco que agradezco que mi familia está bien agradezco que ya me han dado el alta agradezco que me puedo tomar todavía mi cafecito por la mañana eso puede ser sutil puede ser o incluso algo más adelante agradezco que mis hijos están bien de hecho creo creo que todos todos nos haría nos haría más personas ya como he pasado el 4 y voy a poner el correo por si por si lo queréis todas las personas tendríamos que sería bueno hacer dos cosas al mes dos una sería hacer una visita de unos 30 minutos a un hospital oncológico en Zampín no hace falta que entres dentro solo quedas en la puerta observa siente valora mira sé compasivo mira las personas que entran y que salen los niños que entran y que salen eso está ahí entonces cuando le doy un mes a tu hijo se lo darás de verdad porque nadie está libre nadie está libre ese es su lugar una vez al mes tampoco hace falta una vez al mes estaría y media horita no nos quedemos toda la tarde pero no nos olvidemos de que nuestros hijos a lo mejor sí alguno puede tener alguna frenada pero podría ser mucho eso una y otra una vez al mes también aquí menos en vez de media hora 15 minutitos una vuelta por el cementerio porque ahí es donde vamos a acabar todos y todas las personas que conocemos de alguna manera es conciencia de muerte quiere decir la virtuosidad que voy a tener en mi vida nos estamos abrazando nos estamos besando nos estamos queriendo y nos estamos también conflictuando y agrediendo personas que vamos a morir ¿qué sentido tiene? o sea al final tú eliges dejas huella o dejas marca y ya por último me gustaría acabar con un cuento a ver a ver que os parece porque me he pasado el tiempo lo siento Sonia el cuento era una manzana verde esa sesión es muy interesante necesaria gracias Pedro ay Sara gracias vale quería pasar súper rápido las diapositivas gracias a ti Sara era una manzana verde que estaba en el árbol y miraba las estrellas y decía pero qué preciosidad madre mía y hablaba con la manzana más fuerte oye ¿sabes? es que me encantaría me encantaría ser una estrella oye las estrellas de día se van la más madura dice no no te preocupes lo que pasa es que la luz del sol no permite que las veamos siempre están ahí ay qué bien qué interesante es que son preciosas a mí me encantaría bueno tú eres una manzana ah está bien me encantaría oye ¿qué es una estrella? bueno pues la más madura se lo explica bueno pues es una nube de gases que también tiene principio y tiene fin las estrellas mueren o sea tienen vida y mueren también ah qué interesante como me gustaría y bueno fue pasando el tiempo va pasando el tiempo y esa manzana también al final se puede hacer una manzana madura y una familia con dos niños que hacen el picnic y se van allí debajo del manzano y se mantan su mantelito y tal y bueno y aquella manzana que quería ser una estrella se cae y la ve el niño y se va corriendo y la coge y coge la manzana ¿sí? y le dice papá 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 mira una manzana eh ¿me la puedo comer? y su padre pues sí hijo sí a ver coge pasa el trapo y sí y tanto tiene muy buena pinta te la puedes comer coge el niño el cuchillo pero en lugar de cortarla así la corta así y dice mira mira papá una estrella muchas gracias pasamos el turno a Sonia si le va bien y bueno sobre todo a ver luego vamos a hacer una de 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 preguntas entonces yo por como así como con el cuento este de la manzana todos no solo aprendemos a través de 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 la parte cognitiva o sea aprendemos a través de todos los sentidos aprendemos con el oído aprendemos con la piel aprendemos de una manera transversal entonces por eso para validar emociones es necesario una pregunta y bueno muchas gracias escuchamos a Sonia que nos hará su parte bueno muchas gracias Pedro gracias a todos y totas gracias bienvenidos ahora ya llevamos un rato así que ya da igual yo soy Sonia Alonso soy compañera de Pedro de equipo y bueno trabajamos también en Aula Spay educación emocional de hecho fuimos uno si no el primero yo diría que el primero el primer gimnasio emocional del Valle Obregat y bueno a veces se acercaba a la gente y pensaban que aquí hacíamos ejercicio físico y así y era muy interesante cuando descubrían que no era esto pero sino que se hacía ejercicio pero de otra manera entonces bueno vamos con la validación la verdad que gracias Pedro porque ya me has adelantado un montón de de cosas así que aportaré mínimamente a lo que tú has expuesto que ha estado muy interesante muy muy visual también bueno yo ya sé que lo haces así y me ha gustado lo de la estrella muchísimo bueno claro yo decía tú decías tu partera ya está bien y yo decía pues mi parte entonces a ver si ahora me hacéis caso si yo fuese el niño quizás ahora me centro un poquito en cómo validar las emociones de los niños claro aquí no hay niños en esta charla hay padres madres familias igual igual hay algún abuelo abuela no lo sé en cualquier caso la idea es que nosotros nos planteamos que somos los que tenemos será bueno que seamos los que validemos las emociones de los niños y por eso Pedro ha empezado antes porque primero tengo que darme el permiso yo con las mías si no es muy difícil es incoherente un poco lo que él comentaba antes así que voy a aportaros también visualmente con una pequeña presentación pero nada es para poder seguir el hilo y recoger el testigo que has dado tú Pedro bueno si me hace caso internet y el ordenador y todas estas cosas que ya sabéis que pasan en el directo que antes nos ponían muy nerviosos pero ahora ya nos da igual vamos a ver vosotros me decís si se ve de momento supongo que no a ver bueno ¿por qué es importante validar las emociones de los niños? ¿por qué es importante? porque ellos normalmente no tienen la capacidad de hacerlo no tienen no saben nosotros somos su guía ¿sí? entonces en la medida en que estamos nosotros pues conectados con las nuestras pueden ellos entender las suyas ahora me ha salido que el post-assistente que no es esto lo que quiero compartir esto ahora sí ¿se ve? sí vale perfecto entonces ¿por qué es importante? bueno porque nos da orden no voy a asustaros ahora con que si no validamos las emociones de los niños si dejamos si las reprimimos se pueden convertir en psicópatas no no es esto no es esto primero si así fuera la psicopatía no tiene nada que ver con el asesinato ¿vale? que las películas de Estados Unidos nos han hecho mucho daño en eso pero sí que es verdad que cuando no se validan las emociones de los niños aparecen dificultados en su desarrollo ¿sí? como bien ha dicho Pedro las emociones tienen la función de darnos una información acerca de algo ¿sí? acerca de algo que nos transmite a algo sobre nuestro entorno sobre las interacciones que tenemos con los demás en definitiva información que es muy valiosa entonces ¿por qué es necesario? ¿por qué es interesante? y además muy constructivo porque nos ayuda a entender esto que comentaba Pedro ¿no? no hay buenas y malas quizás es más agradables y desagradables por tanto si yo las valido sus emociones agradables y desagradables les estoy enseñando que toda la vida no es Hollywood como ha dicho también antes él sino que habrá momentos que son desagradables y son necesarios porque nos dan información acerca de el miedo la frustración bueno todo ese catálogo que habéis comentado al inicio y esa información es valiosa para poder poner remedio ¿sí? si yo siento frustración que claro un niño de seis años no sabrá llamarle a lo mejor esto aunque ojo cada vez se hace más educación emocional en los colegios cosa que creo que es muy interesante claro pero la frustración es algo que nos cuesta a veces a los adultos imaginaos los niños pues claro su manera de hacerlo es gritando chillando pegando arrancando el pelo lo que sea si nosotros a eso le llamamos que es algo malo automáticamente o es muy probable que aprendan a reprimirlo y la frustración es necesaria que la reconozcan porque si no no sabrán cuando algo les resulta desagradable qué medidas poner entonces validar sí siempre para que puedan entender que no hay algo bueno o malo sino que es agradable o desagradable y aquí te acompaño ¿sí? y aquí yo que soy el adulto mamá, papá, abuelo, tío el que sea, educador te acompaño para que tú puedas darle un poco de sentido a lo que te está sucediendo seguramente a nivel de cuerpo entonces como he dicho te acompaño porque ¿qué información te está dando eso? yo no digo que para el padre la madre el adulto de referencia también sea agradable ver a un niño fuera de sí sobre todo con las desagradables nos cuestan más fuera de sí sobre todo cuando tenemos prisa a las nueve menos tres minutos si tenemos que entrar en el colegio y tú te has tirado por el suelo porque todavía no te has acabado de vestir todas esas cosas que ya sabemos entonces ¿qué me pasa a mí con eso? y entonces vamos a lo tres validar emociones es igual a que las nuestras son un espejo también de ahí el énfasis que ha puesto Pedro en si no gestionamos regulamos las nuestras es muy difícil que ayudemos a los niños a eso por lo tanto al final es un acto de responsabilidad yo creo yo también soy madre de dos niños uno de diez otra de siete totalmente diferentes con personalidades muy distintas con habilidades muy distintas también descubrí en algún momento que no era mi proyecto personal sino que son personas independientes y claro eso es a veces complicado de encajar que nuestros hijos no son nuestro proyecto sino que tienen su propia información están atentos a su propio entorno y eso a veces lo interpretan de muy diferentes maneras entonces validar por estas razones me parece interesante y claro eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿cómo lo hacemos entonces? Pedro ya os ha ido dando muchísimas pistas y hemos incidido sobre todo en eso en que no es bueno o malo es agradable desagradable nos dan información hay que destaparlas hay que airearlas ventilarlas para que no se repriman ¿sí? y para que no se repriman porque al final los niños si os fijáis y vais a cualquier parque y veis como actúan están constantemente conectados con lo que sienten ¿sí? ahora están alegres ahora están tristes ahora este es mi amiguito ahora lo odio ahora no quiero jugar ahora tengo hambre ahora tengo frío están constantemente conectados después no sé qué nos pasa cuando nos hacemos adultos que perdemos esa conexión muchas veces porque hemos reprimido la emoción la hemos metido en un búnker porque no era conveniente porque ahora no toca porque ahora no llores porque esto es una tontería lo que está pasando y entonces hemos aprendido que a veces la expresión de la emoción no es conveniente de ahí que después viene la dificultad para regularla si me la reprimo no puedo regularla entonces ¿cómo lo hacemos? os lo he planteado en forma de receta ya sabéis aquí cada uno con su estilo no se trata de que lo hagáis como lo decimos nosotros sino que bueno por nuestra experiencia profesional como padres sobre todo a mí no me han enseñado más mis hijos que la carrera los másters todas las cosas que he ido aprendiendo pues mis hijos me han enseñado mucho más porque son un constante porque son personas independientes con desafíos independientes entonces ¿cómo lo hacemos? no como decimos nosotros yo os he propuesto esta receta a ver qué os parece ¿vale? y así podemos pasar también al turno de preguntas a ver qué os parecen estos ingredientes amor amor calidez y fijaos la que viene justo después no está puesta aleatoriamente sino amor y límites ¿sí? para validar tengo que hacerlo con afecto aunque a mí como madre en la cola del mercadona cuando tengo 20 minutos para hacer la compra semanal porque dentro de media hora entro a trabajar no me convenga que mi hija haga una rabieta amor ¿sí? límites ¿sí? porque los límites nos llevan al último ingrediente que es la coherencia también ¿sí? ya sabéis que no hay ninguna charla de educación emocional o taller en que no salga la palabra paciencia necesariamente es un ingrediente principal porque no sucede así espontáneamente tal y como ha dicho Pedro y seguramente muchos de los que son la niña el adolescente preadolescente etcétera etcétera pues eso a veces se complica exponencialmente entonces paciencia para entender que todo lo que están expresando aunque a mí como madre o padre no me convenga ahora porque me hace sentir X es necesario porque también es la única manera en que luego les podemos acompañar si no conocemos qué información nos quiere transmitir no lo podemos acompañar porque él no sabe no sabe ponerle nombre quizás todavía entonces la paciencia como ya sabéis tiene que ir de la mano del siguiente que es la comprensión la comprensión en el sentido que hemos estado hablando que ha estado comentando Pedro si yo me acepto de mí que esto no es malo no es inconveniente sino que es necesario aunque sea desagradable puedo comprenderla de lo más de ahí está la interacción y por eso vivimos en sociedad por eso el ser humano es un ser social es en esta interacción en que aprendemos pero parece que cuando mides 1,20 o 90 centímetros pues eso pasa como a un segundo plano y es justamente cuando hay más conexión entonces es como wow miremos miremos a ver qué extraemos de ahí el ejemplo claro decía Santa Teresa de Calcuta ¿no? me parece los niños nos están observando todo el tiempo entonces para no caer en esto que comentaba Pedro de que estés tranquilo no se puede decir que estés tranquilo así porque no tiene coherencia no es un ejemplo eso no quiere decir que tengamos que ser padres perfectos también está bien que nos mostremos delante de los hijos lo que sentimos no que les hagamos cargo que nos quieran arreglar sino que que nos mostremos que haya lugar para la expresión de aquí este juego que os ha propuesto Pedro al final que me parece súper interesante y de verdad os recomiendo que si lo podéis hacer lo hagáis y una parte importante para validar es la aceptación como he dicho nuestros hijos no son un proyecto no son nuestro proyecto sino que son su propio proyecto al que nosotros acompañamos podemos ir dando luz a veces simplemente estar ahí en silencio observando para que ellos mismos descubran sus propias habilidades ¿no? cuando yo valido sus emociones lo que hago es darle espacio para que lo puedan comprender y nos dicen las últimas investigaciones de neuroplasticidad de bueno sobre el cerebro sobre cómo funciona el cerebro cuando comprendo algo las neuronas aumentan mejoran sus conexiones y por lo tanto ya se produce una mejora es decir somos actores en construir o ayudar a que una persona se construya entonces creo que es un es un buen reto y eso incluye tener un mal día dar una voz no estar acertado claro es que eso también forma parte de la validación bueno ¿qué os parecen estos ingredientes? ya me contáis entonces la receta y con esto termino para dejaros paso la receta si lo quiero hacer en un estado emocional desbordado que es normalmente cuando nos llevamos peor o nos cuesta un poquito más esa validación porque no nos conviene porque ahora no toca porque fíjate que pueden pensar esto son cosas nuestras que no tienen nada que ver con el niño el niño ni se entera de eso el niño estaba viviendo y ahí conectadísimo con lo que siente con lo que quiere a veces también con lo que te desafía ojo pero es normal es un sistema de supervivencia será bueno que cuando eso suceda pues podamos hacerlo desde una posición de igualdad es decir que haya contacto visual si el niño está descontrolado porque quiere los donos es que los donos 8 donos 2 euros es una pasada quiere los donos del Mercadona y claro tú sabes que eso no lo puede tomar porque es que no le hace bien y porque no puede ser y además hoy no porque no nos vamos a gastar 2 euros en eso porque a lo mejor hay que comprar otra cosa más importante y entonces bueno la ideal no será que yo me ponga desde arriba con el dedito como la que es una de las cosas que a veces nos sale ¿quieres callar ya? todas estas cosas entonces es más bajarse hacia donde están ellos y es una cuestión del lenguaje corporal pensad que entre el 75 el 80% de la información la damos con el cuerpo entonces creo que vale la pena ponernos en una posición de igualdad ¿vale? muchas veces lo que sucede sobre todo entre los 0 los 7 8 9 años depende del niño y también del entorno es que no saben lo que les pasa será muy bueno que nuestro catálogo como decía antes Pedro sea más amplio para ayudarles a describir la emoción ¿qué te pasa? a ver intenta tranquilizarte ¿te sientes enfadado? ¿qué has enfadado? estás tienes como un fuego dentro que te arde porque claro a veces no la emoción no la conocen tienes que describirle para que él o ella pueda entender lo que le pasa y esa nos lleva al siguiente paso de la receta que es no juzgarla claro si hay aceptación será más fácil si hay aceptación de que eso no es malo o bueno sino que es necesario porque me está dando una información que a lo mejor no me gusta esa información pero que es importante será más fácil que no la juzgue ¿se entiende? y eso como adultos que somos y lo tenemos trabajadito que será bueno la inversión es buena en uno mismo nos garantizará que después podemos ofrecer alternativas ofrecer alternativas a veces pasa por estar simplemente ahí acompañándole en su en su vorágine si es que es más de tipo rabioso o en el miedo uno deja caer que estoy aquí si necesitas algo también para poder potenciar sus propios recursos entonces esa oferta de alternativas a veces pasa por esperar un poco quieres tranquilizarte mira cuando te tranquilices un poquito vienes y hablamos claro la idea es eso que uno esté también de su parte porque si no es muy difícil transmitir eso me parece que hay alguien en el chat que está aportando algo lo siento alguien se ha tenido que ir entonces el resultado ¿cuál es? que se produce otro tipo de conexión es decir yo ya no me dirijo a mi padre a mi madre si yo ahora soy un niño o una niña no me dirijo ya a mi padre o a mi madre para ponerlo a prueba que es lo que a veces los mayores interpretamos tú a mí no me pones a prueba tú a mí no me toreas estas frases tan manidas no lo hacen para torearnos ni para ponernos a prueba lo hacen porque no saben hacerlo de otra manera es muy difícil que un niño de cuatro años se siente y diga hola mamá me doy cuenta de que ahora mismo hubo en el parque eso no sucederá de hecho si tenéis un hijo que habla así ostras igual le pasa algo claro lo hará de una manera mucho más corporal porque es lo que toca entonces en la medida en que nosotros podemos ofrecer alternativas a ellos les ofrecemos el camino que es un poco lo que necesitan para que entiendan que les está pasando y que eso no es malo sino que les va a dar una información que es desagradable bueno pero si eso lo asumen lo aceptan luego pueden cambiarlo entonces este equilibrio entre acompañar sin hacer una injerencia y para eso necesariamente tenemos que trabajar nosotros entonces cuando he dicho bueno a ver ahora si me hacéis caso no es en plan tirano de soy el niño y me tenéis que hacer caso sino vale si ahora tú te has trabajado a ver si mis emociones también son importantes ¿no? porque también lo son de hecho son la clave de la interacción a partir de ahí como Pedro ha hecho una exposición súper prolija y tan interesante yo creo que lo más interesante ahora será al menos para mí que participéis vosotros siguiendo con la metáfora de la receta pues yo lo que propongo o lo que os proponemos es vamos a cocinar a ver cómo sale habrá días que estamos más inspirados y días que menos pero en la medida que yo me trabajo como adulto y acepto que hoy estoy rabioso que estoy frustrado o que fíjate hasta se me ha pasado por la cabeza que es que no quiero a mi padre y eso no me asusta sino que lo tomo como una información de otra cosa a lo mejor de la que me tengo que hacer cargo será más fácil que lo acepte cuando mi hijo o mi hija me dice es que eres la peor mamá del mundo te odio porque seguramente lo que nos está diciendo no es eso sino que estará diciendo si pudiese expresarlo con un nombre estoy frustrado o tengo miedo o me da mucha rabia que no hagas lo que yo quiero pero eso tiene que ser así forma parte del aprendizaje así que muchas gracias y abrimos si queréis el turno de aportaciones sugerencias mediante el chat dejo de compartir y así podemos leer mejor chicos digué unos alguna pregunta bueno chato 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 comentario o vídeo si alguien quiere comentarlo también claro claro es importante que no quede como ahora madre mía cuántas cosas tengo que cambiar o sea yo cuando mi parte es ya está bien también es ya está bien a los cambios cada vez me gusta menos la palabra cambio porque a ver si va a pasar como aquel que se encuentra en el bar y dice Juan que dice Manolo estaba así tomando su portadito y el otro al lado cuánto tiempo se invierte Juan llevo un año fuera pero has visto mira que he cambiado he pegado un cambio vamos todo el mundo me lo dice lleva tanto tiempo me ves me ves lo que he cambiado dice sí, 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 sí sí, sí Manolo sí, pero para peor vale o sea a ver cuidado que a veces los cambios es bueno pequeñas mejoras o sea mejoras pequeñas mejoras se logran grandes cambios o sea lo que no os sirva no os preocupéis o sea fuera tirarnos la basura no son certezas absolutas no dejan de ser como hablaba antes información lo importante que es qué hago yo con esa información al final es como cuando hablamos de empatía sí la empatía no es ni buena ni mala depende de lo que hagas depende la empatía la empatía puede ser que me ponga en lugar del niño para saber cómo fastidiarle más entonces entonces ya estamos haciendo un mal uso tenemos mucha información pero usamos a veces de manera inadecuada poco ética poco respetuosa como yo sé hay una pregunta Pedro muy interesante que hace Jessica que dice alguna herramienta para gestionar la culpa cuando no has estado acertado en la validación de su emoción te he puesto esto por obvio pero lo aclaro disculparte disculparte no es una cosa que a veces hacemos los padres las madres incluso yo a veces alguna vez caigo en esa trampa de ay lo siento hijo pero es que tú eso no es una disculpa ¿sí? disculparse quiere decir ostras no he estado acertada de verdad la próxima vez intentaré hacerlo mejor porque a lo mejor tú estabas enfadado y yo no me di cuenta porque a veces no me doy cuenta entonces ahí estás ejemplificando bueno no sé Pedro si quieres hacer alguna otra aportación ¿no? pero la culpa es un sentimiento bastante ponzoñoso no nos sirve para nada nos han educado un poco en esto pero creo que será bueno que nos desmarquemos porque la culpa en sí mismo nos... ¿culpa de qué? es que puedes no estar acertado Jessica de hecho se vale no estar acertada es muy fácil que no estemos acertados porque somos seres humanos no sé si eso te sirve totalmente totalmente de acuerdo al final fíjate fíjate porque le pone le pone la dis disculpar ¿sí? o sea al final es apartar la culpa ¿no? disculparme es apartar la culpa ¿no? un poco en términos semánticos para mí hay tres emociones que son los mayores obstáculos a la hora de ser un educador un padre una madre tres obstáculos pero hablo incluso de docentes ¿sí? el miedo la culpa y la frustración el miedo del padre y la madre a que su hijo pueda acabar convirtiéndose en del docente a perder el control de la clase ¿sí? la culpa porque no estoy haciendo lo suficientemente bien y seguramente por cómo lo hago al final acabaré creándole algún trauma o por ejemplo toda mi clase va a suspender o no soy un buen profesor y la frustración es la clase no me hace caso y por supuesto este niño no hace las cosas como yo le digo pero ¿qué pasa? ya no me entiendo ¿sí? pues el niño lo que pasa es que no sabe decirte o sea tal cual no quiero hacer o sea recoge tus gambas pero como no sabe decirte no quiero se las inventas y se las reinventa porque lo que no quiere entonces hay que mirar qué manera al final hay que saber quién es el adulto si tú quieres el control ¿sí? muy buena la pregunta porque Verónica porque la ay perdona Verónica Jessica porque la Verónica también es muy buena que la tenemos ahí porque la culpa Jessica importante apertura apertura tú la identificas le pones nombre oye bienvenida hola ¿qué tal? culpa ya te conozco o sea al final ese diálogo interno que tienes tú con tu culpa ¿sí? ah ya sé lo que vienes ¿sabes a lo que vienes? vienes a que yo ahora coja y compense con mi hijo o con mi hija y entonces aquello que le iba a decir que no le voy a decir que sí entonces le estoy dando todo el poder a ese niño claro porque él entonces ya sabe cuando te vas a sentir culpable además absolutamente seguro que lo sabe cuando vas a sentir culpable por eso te dicen eres una mala madre no te quiero la mamá de Iván es mucho mejor que tú ¿sí? porque vas a sentir culpa y luego vas a compensar gracias Jessica comentaba Verónica que es un niño supongo que tiene un niño de dos años que pega que araña su hermano seis meses y cómo validar las emociones teniendo que intervenir muy rápido para intentar evitar el daño claro es muy buena muy buena muy buena claro el niño de dos años un poco lo que hemos comentado antes Verónica no entiende que eso le pueda hacer ocasionar un daño a su hermano seguramente lo que quiere es darnos una otra información vamos a imaginar qué información nos puede dar un niño de dos años que pega y araña a su hermano de seis meses ¿qué crees que nos puede estar diciendo? podéis aportar aunque sea con audio si no queréis poner la cámara pero o mediante el chat ¿qué creéis que nos quiere decir? seguramente está llamando ahora dice atención Jessica atención puede ser esa sería una de las razones o puede ser alguien sobre quien ejercer un poder ¿sí? claro en cierta manera ahora la atención se divide entonces el elemento extraño para mí es mi hermano y seguramente no lo sé hacer de otra manera evidentemente hay que intervenir rápido Verónica claro porque el de seis meses no se va a defender y el de dos años no sabe todavía el de seis meses está comiendo además ¿no? ahora mismo entonces validarlas es explicarle quizás qué es lo que le está pasando es como radiar lo que él está haciendo mira cuando haces eso a tu hermano le duele entonces si necesitas algo de mamá de papá o la persona que esté pídemelo a mí es como redirigir hacia el adulto que tenemos supuestamente más herramientas esa necesidad que él tiene ¿sí? si no es por eso si no es porque le quiere demostrar a lo mejor el amor pero no sabe cómo hacerlo ¿sí? porque a veces como hacen con los juguetes ¿sí? no, pero si es que lo quiero mucho y tanto que lo quiero lo achucho y lo araño y le hago daño pues quizás también hay que entenderle mira tu hermano tu hermanita es pequeñito igual que cuando le explicamos no le toques la cabeza que es como como casi la indicación no le toques la cabeza a tu hermano pues es como mira a los bebés les gusta que le hagas esto o que les acaricies así y con las manos limpias bueno las normas que cada uno en su casa sean importantes es enseñarles lo que decía un poco hacer de espejo de camino de cómo debería de ser o cómo será bueno que sea y hay que intervenir claro de momento muy rápido como los geos porque claro hasta que aprendas a conductas pasa un tiempo pero por suerte los niños crecen la sensación a veces intentamos hacer eso lo que nos comentáis pero la sensación a veces como quieres intervenir muy rápido para que no le dé que muchas veces no llegas porque es como está jugando bien y de repente va y pum da la sensación como que vas muy y quizás eso no le va bien para él entonces eso es lo que bueno lo que me preocupa más o a lo mejor te sale una boduca como muy así porque no quieres que le dé y al final acaba dándole y tú gritando quizás en un momento en el que estéis más tranquilos será bueno que se modulen esas aproximaciones no justo en el momento ahí lo bueno será pararlo porque ni él te va a escuchar ahora si ya está disparado el de dos años el de seis meses evidentemente no puede ahora intervenir no puede hacer y vosotros claro la función es parar eso pero pararlo intentarlo sé que es difícil desde la tranquilidad es un acercamiento que no está controlado porque con dos años es difícil no miden esa interacción decirle si haces daño a tu hermano no puedes estar con él y apartarlo o así porque entra como en un bucle que es como que todo el rato va todo el rato va no lo puedes convencer ¿no? para llevártelo y hacer otras cosas y entonces es como que hay veces que no nos queda más remedio que decirle cariño es que si estás haciéndole esto a tu hermano no puedes estar con él porque le haces daño y claro no sabe mal excluirlo porque sabemos que no se debe hacer pero es como ¿qué recurso tengo? es que no puedo dejar que le pegue y no sale de ese todo el rato vuelva lo mismo claro porque se le prohíbe es algo claro es el reto a mí a veces me ha surgido la duda de si lo dejo dejaría de hacerlo pero claro es que yo no puedo dejarlo que le pegue ¿qué hacemos ahí? no sé aportaciones aportaciones no no al final al final un poco Verónica es fíjate cuando tú bueno cuando una persona sufre un ictus y se va a una de las mejores clínicas del mundo que se llama Goodman para hacer una recuperación biopsicosocial y a nivel de fisioterapia los neurólogos los neurólogos van prácticamente como hace la medicina a base de pruebas o sea probar 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 y dentro de esa prueba que no sea una prueba de de enjuiciadora castigadora limitante sino lo más creativa posible y creativo puede ser no sé fíjate al final el sentido del humor creo que ayuda mucho y los niños con dos años entienden el juego o sea yo creo que hay que buscar una manera jugando a través del juego en el que puedas encontrar la manera en que él pueda estar tranquilo al lado de su hermano porque los celos es algo normal esto es algo que va a vivir y al final el secuestro de la amígdala como dice Goleman no te deja pensar lo único que haces es reaccionar no piensas entonces cuando hay una intensidad muy potente seguramente en el caso de tu hijo de dos años es celos y en el tuyo es miedo tampoco te deja pensar de ahí lo bueno en modular ese miedo qué daño le puede hacer cuando digo creatividad puede ser desde ponerle un posi en la frente al pequeño que ponga no sé cómo se llama el mayor por su nombre ¿no? Luca ¿perdó? Luca Luca te quiero mucho por favor no me pegues yo qué sé con un muñeco ¿sabes? a ver acabo de dar una opción como te decía que hacen en la guzma ¿vale? probar probar y probar hasta que al final encuentran una manera es quizá lo inexacto del ser humano ¿sí? no es no se puede hacer todo con exactitud no es esto con esto ojalá ojalá y que no todos no hablan claro claro entonces sí que va a ser muy bueno que no haya juicio validar esa emoción y sobre todo sobre todo como decía una compañera o varias compañeras que necesita atención que bueno a ver sinceramente es una putada que te quita en el sitio a ver la verdad ¿sí? cuando te quitan el sitio ostras a ver es como cuando no sé coges la el permiso de maternidad ¿vale? sabes que vas a estar muchos meses y encima ves que han puesto ahí en tu puesto a una crack dices ay madre mía ay madre mía que no vuelvo ¿vale? y somos nosotros ¿sí? somos adultos imagínate un niño juego para mí importante juego creatividad comunicación ¿sí? y sobre todo que encuentres tu manera porque mejor que tú a Luca no lo conoce nadie mejor que tú y su padre ¿vale? no lo conoce a nadie entonces creo que puedes encontrar una manera insisto atrévete que sea creativa no le va a pasar nada a Luca y si es dejarlos solos también creo que sería bueno en el momento que tú creas oportuno dejarlos solos ¿hay algún juguete que él quiera mucho algún peluche alguna cosa que él siempre lleve consigo pues le puede hacer como un paralelismo con ese juguete que es su hermano seguramente lo trata súper bien ¿sabes? que él entienda o sea ejemplificar lo que te decía quizás es elegir el momento ¿no? cuando está ahí disparadísimo ahí quizás es interrumpir y ya está no pasa nada no te preocupes no creo que eso le vaya a crear ningún trauma al contrario es una ¿vale? es un stop ¿sí? un límite que hemos dicho antes pero la validación viene después ¿no? cuando le das una alternativa le ofreces la alternativa a través del juego de la creatividad como comentaba Pedro del modelado ¿no? el modelado es esto de a través del muñeco de esa cosa que él quiere mucho pues poder hacer un paralelismo aquí Paula también comentaba y darle alguna responsabilidad con el hermano ¿no? decía bueno si es una responsabilidad que él pueda asumir en ese sentido como de de acercamiento no tanto de cuidado porque es un niño de dos años ¿no? pero de acercamiento a que no es su hermano no es una amenaza no ha venido a destronarlo ¿sí? eso él de momento no le puede sentar y explicárselo lo tienes que hacer de otra manera ¿no? que es quizás ofreciéndole una una actividad solo para él que haya una una compensación si esto yo creo que lo tiene tanto colaborar pues nos nos ayuda a sacar el pañal cuando le cambiamos el pañal cosas así incluso él pide cogerlo y se lo dejamos que lo coja muy bien esto es y hay veces que le da muchos besos y lo cuida mucho pero en momentos en los que se obteca y está todo el rato ahí y no sé qué os iba a decir algo más si no bueno si viene bien si no nos interrumpes y nos dices no pasa nada si te aparece interrumpelo vale comentaba antes Hugo una pregunta y si los dos padres no van al mismo tiempo o al mismo ritmo ¿no? es una buena pregunta es una buena pregunta bueno yo digo la mía después Pedro que diga la suya ¿vale? es que no hay ninguna persona que va al mismo ritmo que otra sí que pienso bueno lo que nos dicen todas las nanies y todos los programas sobre educación y todos los libros será bueno que dos tres normas más o menos sean innegociables como mucho innegociables quiere decir que será bueno que los adultos de referencia las sigan más que nada para no crear mucha confusión en el niño pero luego el estilo de cada uno creo que lo que hace es enriquecer a la criatura es decir igual que pasa cuando nuestros hijos pues están al cuidado momentáneamente pues de sus abuelos o de los tíos o se quedan en un casal ellos saben ellos saben hasta dónde pueden llegar con uno de hecho van probando hasta dónde pueden llegar con otro y eso es lo que les enriquece porque eso es lo que les hace también que su cerebro crezca y se fortalezca entonces que los dos padres no vayan al mismo ritmo no tiene por qué ser necesariamente perjudicial todo lo contrario salvo que entre los padres haya una disensión muy fuerte o sea que haya una discusión acerca de eso que sería bueno que se llegasen a acuerdos pero al mismo ritmo es que es imposible de hecho ni siquiera creo que sea necesario van a estar expuestos a muchos adultos diferentes a muchos estilos diferentes esta es mi aportación o sea que no lo vivas como algo malo Hugo y Pedro no sé si quieres añadir algo más bueno por añadir Hugo también es una cuestión que siempre aparece porque de hecho ostras yo intento mejorar aplicar cosas y tal pero luego llega el otro y lo desmonta y lo que yo estoy trabajando y ahora es te dan ganas entonces bueno al final la educación emocional como hablábamos o sea va contigo o sea tiene que ir contigo entonces no solo hay de ir hacia tus hijos hay de ir hacia también tu pareja que al final ha sido la persona que tú has elegido para que sea la madre de tus hijos o sea nadie te la ha impuesto o sea la has elegido tú entonces ¿qué quiero decir con esto? cuidado no quiero decir que sea una mala elección seguramente solo discrepamos en eso pero de alguna manera claro de alguna manera mi hijo o sea quiera yo o no se va a educar con el ritmo vamos a llamarle ritmo porque tú lo dices con el ritmo o el modelo de su padre y con el ritmo y el modelo de su madre y si su madre es muy exigente bueno pues le digo oye mira a mí me asusta cuando te pones así de exigente no sé a lo mejor puede ser que no pero a lo mejor le está perjudicando al niño y si le perjudica pues me siento triste el yo ¿recuerdas? el yo cuidado que con la pareja es donde más aparece el tú ¿sí? el tú con el dedito el tú el tú acordaos que el tú aleja el yo acerca es muy bueno es muy bueno que con nuestra pareja practiquemos lo que yo siento y eso no significa que la otra persona vaya a cambiar pero por lo menos me estoy comunicando claro tú sientes que te lo desmonta ¿no? comentas que llevas media hora con un tema relajando y llega otro y eso me lo desmonta sí así es claro por lo menos eso no te resta autoridad que quizás es lo que te pueda preocupar Hugo no te resta autoridad o no te resta buen hacer y no es que tú lo estés haciendo bien y la otra persona lo esté haciendo mal en cualquier caso no será algo que en ese momento se pueda negociar o hablar será bueno que ya bueno ya acabe la escena como pueda lo mejor posible y después en otro momento de tranquilidad un poco lo que hemos hablado con Verónica también en los momentos de picos de activación muy fuerte tanto que están disparados los niños como los padres es muy difícil que se produzca comunicación muy difícil por no decir imposible a nivel comunicacional eso es ruido no solo porque pueda haber gritos o no sino porque no llega no hay mensaje no hay emisor no hay receptor no hay nada entonces será bueno que luego eso se retome en otro momento y llegar como comentaba desde mi humilde opinión a esos dos tres acuerdos a lo sumo y no va a suceder de un día para otro eso es es muy muy importante constante ejercicio concretar concretar porque si pudieses aportar Hugo así así que estamos un poco a solas que no se va a enterar si pudieses aportar dos defectos entre comillas vamos a ponerle defecto aunque no lo sea pero dos cosas que no te gusta que hacer por ejemplo yo he dicho exigente tú puedes decir pues autoritaria dos ponme dos por favor dos dos que tú creas que son que son defectos o que a ti te rechina y te hace un poco a final de secuestro a mi a mi italiano ¿puedes? quizás sigue relajando Hugo y ahora no puede intervenir claro bien bueno alguien alguien que se pueda aportar algo ¿sí? alguien que pueda aportar algo algún defecto de ostras es que en esto no me gusta como mi pareja lo hace oye es una persona muy es que es importante porque si llegamos si llegamos a esto si llegamos a esto te puede te puede facilitar mucho la comunicación con tu pareja a la hora de llegar a acuerdos como dice Sonia teniendo en cuenta que cada uno tiene su modelo y los dos son lo que va a educar a vuestro hijo y recuerdo que los hemos elegido nosotros vale mira en algunas cuestiones bajo mi criterio poco relevantes vale y a veces muy exigente bien vale eso es un obstáculo a veces claro la exigencia claro quizás es que somos somos así Jessica a veces quizás te enamoraste de él porque era una persona muy constante quizás te enamoraste de él porque era una persona que insistía quizás te enamoraste de él porque era una persona que que ambiciosa que pretendía mejorar ¿sabes? ¿qué quiero decir? que si transformo totalmente ¿verdad? curioso gracias Jessica sí a ver pasa esto el mecanismo de defensa de proyección ocurre que cuando pasamos un tiempo con la persona que queremos acabamos convirtiendo las virtudes de las que nos enamoramos en defectos y lo que me enamoró su simpatía y su y su seguridad se acaba convirtiendo en frialdad y en descaro ¿sí? perdona es lo mismo transformar defecto en virtud lo ha dicho Sonia o sea de alguna manera le puedo decir oye mira esa parte tuya tan insistente tan constante que de verdad que es que a mí me gusta porque hemos conseguido muchas cosas siendo así pero en el caso de nuestra hija o nuestro hijo sinceramente no sé si es necesario fíjate al final estoy haciendo educación emocional porque me estoy gestionando yo y no le estoy diciendo que tenga nada malo al contrario le estoy diciendo que eso que tiene bueno no lo está usando de una manera de prueba ¿por qué? porque a lo mejor esa exigencia a lo mejor con alguien de su edad sí pero con alguien de 8 años no le toca ¿sí? o sea Hugo importante te llega llega la esencia Jessica ahí está vale gracias Jessica y Hugo sobre todo importante que puedas hacer el esfuerzo de ver que en todo todo de efecto con asertividad totalmente claro pero no señalar un defecto algo descalificativo sino señalarlo como algo virtuoso fíjate lo que pasa que esa virtud tuya a mí me desagrada me violenta me indigna me siento frustrado bien no sé si ha quedado contestada la pregunta Hugo si te ha servido ya algo gracias a vosotros práctica 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 creo que Pedro has compartido el mail ¿verdad? sí yo también he compartido el nombre de una educadora que conocemos mucho ¿verdad? que seguimos además que Pedro bueno tú la conoces personalmente yo la sigo muchísimo voy a poner también sí un poco las fuentes es Leticia gracias Sonia porque es Leticia Garcés Larrea lo digo porque bueno como he apuntado hace como píldoras muy visuales un poco lo que hemos hecho hoy Pedro con el juego yo con la receta a veces es esa frase ¿no? que te hace salirte del bucle en el que te has metido y esta profesional a mí particularmente me parece que resume muchísimas veces los estados en los que nos envolvemos y da muchas alternativas ofrece muchas alternativas entonces bueno también hemos compartido su nombre y por supuesto en el correo también Rafa de Centro de Arco Rafa Guerrero también que da mucha y mucha muy buena información sobre estudios está todo el día prácticamente dedicado a esa labor tan buena de difusión de formación de profesor de universidad y tiene un libro el cerebro infantil y sobre todo uno en formato cuento que es muy fácil entender para todo el mundo cuáles son los cuatro cerebros de la lancha porque lo explica con muñecos y de una manera muy fácil y es una información muy valiosa muy valiosa acordaos importante para la 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 información lo importante es el conocimiento que hacemos con la información al final que hago la uso para salirme con la mía si acordaos la ética con estas mismas manos puedo acariciar o puedo estrangular y las manos son las mismas yo elijo lo que hacer con ellas gracias gracias a todos gracias a todos